Esta no es una fiesta política de fuerza social, esta es de todos, aquí hay gente que profesa distintos creos políticos, esta es la fiesta de Lima. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo va hasta ahora el evento? Muy bien, viene desde el sábado, ojo, aquí el sábado hemos tenido la fiesta donde los jóvenes con sus sellos independientes, su poesía, el rock, realmente los cómics en el Teatro Seguro, en la Sala Alcedo, luego ayer en todo el gran parque de Lima han estado los niños haciendo muchas cosas y han hecho algo que es muy lindo. Una gran maqueta, donde se ve Lima, la Lima que ellos quieren, que va a ser la inspiradora del sueño para Lima. ¿Aprovechó también para presentar a Julio Andrade, el congresista? No, yo no sabía que era candidato al congreso y él tampoco, porque él todavía no había respondido, pero lo han adelantado parece, pero él no era congresista cuando organizamos esto y nos ha ayudado a organizarlo como Chano y como tantos otros músicos. Pero esta no es una fiesta política de fuerza social, esta es de todos, aquí hay gente que profesa distintos creos políticos, esta es la fiesta de Lima. ¿Vas a prohibirle a la gente, por ejemplo, que baje música a internet? De ninguna manera, en ese asunto las leyes están bien claras y bien dadas. Mientras tú no lucres, bájate la música que quieras, si es para escucharla tú no hay ningún problema, aquí hay una mala información y nos han pintado como monstruos en Abday, pero no. Estaba nerviosa como siempre, la nerviosa, la mujer nerviosa, pero sí tranquila, primero hablé con la señora Susana, estaba ahí. Y también nerviosa fue una cosa así rápido, me tenía que bajar porque tenía que cantar y nada. Después los nervios se me fueron, pero se me fueron al final, a la hora de zapatear, si no, no se me iban. En la ley del cine, ¿qué opinión tiene de lo que ha dicho el presidente Alain García? Me gustaría hablar en este momento, pero yo creo que ha tomado conciencia el presidente y está empezando a cuidar a los artistas, yo sé que no va a dar un paso en falso. Estamos muy contentos, este ha sido nuestro primer gran evento, en realidad ha sido una serie de eventos de la municipalidad, le hemos llamado Hatun Tincuy, el gran encuentro de Lima. Y lo que hemos querido hacer es que todas las expresiones artísticas, que todas las expresiones culturales tengan cabida en el marco del aniversario de la ciudad. El nombre en que he hecho es parte de nuestro homenaje a José María Arguedas, este año no solamente son 476 años de la Fundación Española de Lima, sino que son 100 años del natalicio de José María Arguedas y nos parecía importante en esta ciudad rendirle homenaje. Lo que acabo de ver a mí me ha matado, olvídate, ver a las señoras con su tejido, que la Chalín esté frente al Palacio de Gobierno, frente al Eduardo Sobispado, frente a todos, que conozcan la historia, porque realmente el drama de tener un familiar desaparecido, te lo resumo en dos segundos, es un día desaparece una persona de tu familia y nunca más sabes dónde está, no la has podido enterrar, no hay justicia, tu vida se queda en un vilo, toda la vida. Entonces realmente ese drama queríamos con la Chalina abrigarlo, abrigarla, nada más, dale un abrazo, no les pides nada más que eso. ¡CumWork Roberto! ¿Sabes que somos de calle, hay gría y corazón?